Uno tiene que trabajar en el día a día, demostrar que por qué estás aquí, que tienes que hacer las cosas bien en el día a día en los entrenamientos para poder jugar y en el partido tener un buen rendimiento para poder así tener la regularidad de jugar partido a partido. Estoy trabajando duro para buscar el jugar la mayor cantidad de partidos y hacer las cosas bien, aportar al equipo y como lo digo siempre, no jugar por cumplir las reglas y no ser un aporte para el equipo. Díaz Tronger no podrá contar con el mediocampista Yasmany Campos, que aún se recupera en Santa Cruz. Los centrales Fernando Martelli y Adolfo Machado en esta jornada realizaron trabajo diferenciado, por lo que el técnico Pablo Daniel Escobar contaría con Ortiz y Valverde como centrales. Además del retorno de Rodrigo Vargas por el lateral derecho, completada por Marvin Mejarano en la última línea tigrada. Diego Guayar, Raúl Castro dirigirán el mediocampo con la colaboración del sub-20 Jamiro Baca, mientras que en la delantera el venezolano Cure, Rolando Blackburn y Jair Reynoso comandarán el ataque. Es un partido muy importante porque Wilstermann también es un aspirante al título. Creo que, como dice, este partido va a ser muy importante en lo anímico. Si es que conseguimos la victoria va a ser un impulso anímico que nos va a favorecer bastante y bueno, vamos a ir en busca de eso, que es el objetivo. Es el año pasado que venimos en busca del título, sin embargo no se nos dio, hemos salido segundos en dos ocasiones el año pasado y bueno, creo que ahora el título es el objetivo. Bueno, pues el equipo sí que lo tengo en mente definido, solo que me gusta que lo sepan primero los jugadores y por eso mañana lo sabrán. Partido difícil, evidentemente contra Strongers, a pesar de que viene de perder, la verdad que no tuvo suerte con el árbitro, la verdad. Pero bueno, viene de perder y que da la revancha contra nosotros y resaltirse de ese mal resultado. Sabemos de las dificultades que vamos a tener, pero yo confío plenamente en mi equipo, en el buen hacer de mi equipo y esperamos jugar para ganar. El posible equipo que presente el técnico Miguel Ángel Portugal ante 10 Strongers este domingo sería el siguiente. En el arco, Arnaldo Jiménez. En defensa, Daniel Pérez, Alex Da Silva, Ronnie Montero, Juan Pablo Aponte. En el medio campo, Carlos Melgar, Moisés Villarruel, Jorge Ortiz, Cristian Chávez, Sergiño. En la delantera, Gilbert Álvarez. Nosotros normalmente venimos jugando 4-2, luego por delante de los dos, 3 medias puntas, con velocidad y con calidad, y arriba con un delantero, con llegada de los 3 medias puntas, porque me gusta que lleguen. Sergiño lleva 4 goles, Pochi lleva 1, me gustan que lleguen. Y en ese sentido, pues, con ese sistema queremos combatir a Stronger, que yo me imagino que saldrá como viene haciéndolo con un 4-3-3. Y la verdad que es un equipo difícil, pero que nosotros debemos superarle, porque es de los nuestros, los que van a estar con nosotros ahí luchando por arriba y tenemos que ir a por la victoria.